Conmocionado quedó el mundo del espectáculo cuando, meses atrás, se dio a conocer el tratado de paz al que llegaron Nicole Newman y Fabián Cubero. Y es que después de largos años de peleas y desencuentros, la expareja pudo poner a sus hijos en primer lugar y firmar un extenso acuerdo con el que finalmente lograron dejar las peleas atrás. En muchas de estas peleas se vio involucrada varias veces Mika Biciconte, quien formó una familia con Fabián Cubero luego de que éste se separara de Nicole Newman. Algunas de éstas tuvieron que ver con Indiana Cubero, que en medio de acusaciones de malos tratos de parte de la madre, decidió irse a vivir a la casa de su padre. Si bien Fabián Cubero y Nicole Newman lograron llegar a un acuerdo, parece que las cosas nunca llegaron a estar del todo bien entre ésta y Mika Biciconte. Y es que en una reciente entrevista para la revista Para Ti, la panelista de Ariel en su salsa, Telefe, arrojó fuertes indirectas y dejó ver que ella sí sería una buena expareja si se llegara a separar del exfutbolista. Cuando le preguntaron si ella sería una buena expareja, Mika Biciconte arrojó contundente, sí, acá archívalo. Si lo quieren, lo respetan y le dan amor. Si a un nene le dan amor sano, no hay manera que pueda haber ningún problema. Yo lo considero así. Si el día de mañana pasa y a mi hijo lo cuidan, hay que estar bendecidos. Hoy hay muchas situaciones espantosas y que hoy quieran a tu hijo, está buenísimo. Hay que verlo de ese lado, yo lo vería de ese lado. En unos años te cuento, agregó Mika Biciconte, basándose en experiencias personales. Cabe destacar que la mediática proviene de padres separados que siempre tuvieron buen vínculo entre ellos. Nicole Newman habló del acuerdo en una reciente conversación con LM América TV, Nicole Newman rompió el silencio y se animó a hablar del tratado de paz que firmó junto a Fabián Cubero. Sincera, la modelo expresó, hoy está bien la relación, tranquila. Yo estoy bien que es lo que me importa, con mi familia, retomando el trabajo. Siempre hay un ida y vuelta entre padres por los chicos. Sea como sea siempre está. Estoy contenta con el acuerdo legal, las chicas viven el mismo tiempo con ambos, sentenció de forma contundente Nicole Newman. El acuerdo incluye la cancelación de la deuda de alimentos, el ex futbolista finalmente pagó la deuda que tenía hace cinco años, el levantamiento de medidas cautelares, la prohibición de manifestaciones agravantes, la anulación de las autorizaciones de viajes.